¡Hola amiguitos y bienvenidos a mi canal de juguetes El Osito Rojo! En este vídeo nos vamos a divertir con una de muchas aventuras de Masha y el Oso. Masha se quiere comer muchos caramelos para que venga el ratoncito Pérez. Y el Oso quiere pescar. ¿Quieres ver cómo acaba la historia? ¡Empezamos! Estar a osso en casa, ¡ve a ver! ¡Oso! ¡Abre! ¡Soy Masha! ¡Muy buenos días, oso! ¡Vengo a desayunar! ¡Quiero algo rico! ¡Es que yo iré a pescar! ¡No tengo tiempo para aquí en Masha! ¡Venga, oso! ¡Algo de comer! ¡Rápido! ¡A ver lo que tengo en la nevera! ¡Es que me tienes loco, niña! ¡Eso sí! ¡Un poquita de fiame! ¡Tam! ¡Te voy a poner un sándwich! ¡Voy a sentarme! ¡Qué cómodo todo esto! ¡Je, je, je, je! ¡Toma! ¡Aquí te dejo un sándwich! ¡Bua! ¡Es un malo! ¡Pero Masha! ¡Vale, vale, vale! ¡Oh, no! ¡Eso no me gusta! ¡Quiero algo dulce! ¡Masha! ¡Dulce por la mañana! ¡No puede ser! ¡Yo voy a pescar! ¡Haz lo que quieras! ¡Por fin un día tranquilo de pesca! ¡Voy a tirar la caña! ¡Ay, madre! ¡Y oso me ha dejado aquí con esta basura para desayunar! ¡No quiero! ¡Piensa Masha! ¡Algo hay que hacer! ¡Hmmm! ¡Arándanos y unas hambuetas fresas! ¡Hmmm! ¡Y azúcar! ¡Esto me suena a caramelos! ¡Yujuu! ¡Vamos a preparar caramelos! ¡A ver si se me caen los dientes! ¡Porque quiero que venga el ratito Pérez! ¡Ay, regalos! ¿Lo sabías? ¡Hmmm! ¡Vamos! ¡Vamos a la obra! ¡Le echamos unas hambuetas fresas! ¡Hmmm! ¡Mucho azúcar! ¡Mucho! ¡Y ya! ¡Calentamos bien! ¡Calentamos bien! ¡Y el azúcar se deride! ¡Y mirad! ¡Pimera el cabello de chabuelta! ¡No voy a comer! ¡Esto sí que está rico! ¡Mmm! ¡Voy a por otro! ¡No voy a... ¡Ahora algo de arándanos fresas! ¡Mucho azúcar! ¡Y vamos a por un carabelo! ¡Yujuu! ¡Le ha salido uno de color roja! ¡Man! ¡Sí! ¡Mucho azúcar! ¡Un pez! ¡Hoy tengo un día con mucha suerte! ¡Puye! ¡Ahí algo en el segundo! ¡Hala! ¡Ahora me puede ir a casa! ¡Ups! ¡Se me olvidó de Masa! ¡Se ha quedado mi casa! ¡Voy corriendo! Voy a tirar esto. ¡Una mesa llena de caramelos! ¡Masa! ¿Sigues aquí? ¡Oh, oh! ¡Oso! ¡Oh, no, Masa! ¿Pero qué haces con tantos caramelos? ¡Me los voy a comer! ¡Je, je, 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 je! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi diente! ¿Qué te ha pasado, Masa? Es que se me mueve el diente y quiero comer caramelos para que se me caiga. ¡Así viene el ratoncito Pérez! ¡Y trae regalos! ¡Pero qué sabrás tú, Oso! ¡Porque tú tienes los dientes muy fuertes! ¡Ah! ¡Mi diente! ¡Pero porque me duele! ¡Y no sale! ¡Deja de comer caramelos! ¡Venga, que tengo una idea para sacártelo! ¡De verdad, Oso! ¡Yujuuu! ¡Hala! ¡No quiero más caramelos! A ver, sube al sillón. ¡Listo, Oso! Bien, te voy a agarrar el diente que se mueva con el hilo de la caña. ¡Abre la boca! ¡Listo, Masa, que voy a tirar! ¡No quieres salir, Oso! ¡Sigo tirando, Masa! ¡Esto no funciona, Oso! ¡Ven, sígueme! ¡Eh, vosotros, Lobo! ¿Sois médicos? ¡Oh! ¡Levanto, levanto! ¡Sí, somos médicos! ¡Os podemos ayudar! ¡Mirad a Masa se le mueve un diente! ¡Y lo quieres sacar! ¡Muy bien! ¡Que suba a la ambulancia! ¡Ahora me gozo! ¡Moso! ¡Moso! ¡Estás bien! ¡Yo sí, Oso! ¡En serio, Lobo! ¡Aquí estoy, Oso! ¡Aaah! 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 ¡Uuuh! ¡Esto, niño! ¡Estás bien, Oso! ¡Estás bien, Oso! ¡Estás bien, Oso! ¡Muy bien, Masa! ¡Pues vamos para casa! ¡Sí, sí, sí! ¡Esta noche va a venir el gatuncito Pérez para que me ponga un regalo debajo de la almohada! ¡Yujuu! Oso, ¿puede quedarme esta noche en tu casa? ¡Dormiré en el pillón! ¡Vale, Masa! ¡Esta noche te dejo dormir aquí! ¡Como veis, Amiguitos! ¡El ratoncito Pérez me ha traído mi muñeca de atrás! ¡Así que me despido de vosotros! ¡Y no olvidéis que os ha gustado mucho el vídeo! ¡Dadle la mano está para arriba! ¡Y suscribáis al canal! ¡El osito rojo! ¡Hora de ver más vídeos con tus veces favoritos todos los días! ¡Y compártelo con tus amigos! ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Hasta el próximo vídeo!